Montecarlo Por camión de misiones Voy llegando a Montecarlo Kilómetro 4, kilómetro 3 Kilómetro 2, kilómetro 1 Y allí está el Parará Para qué está el Pará Kilómetro 4, kilómetro 3 Kilómetro 2, kilómetro 1 Y allí está el Parará Para qué está el Pará Para qué está el Pará ¡Vamos, Ney! ¡Vamos, Ney! ¡Vamos, Ney! Con la corredera Voy clasendo la cuchara Esperaba la pelea Cuando se estremezca el agua Salta por el aire Aguas plenos dorados Esa es la piel de los ríos Que se siente acorralado Esa es la piel de los ríos Que se siente acorralado Kilómetro 4, kilómetro 3 Kilómetro 2, kilómetro 1 Y allí está el Parará Para qué está el Pará Para qué está el Pará kilómetro 4, kilómetro 3 Kilómetro 2, kilómetro 1 Y allí está el Pará Para qué está el Pará Para qué está el Pará ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias, Nelie, Carlos! ¡Gracias por todo! ¡Aplausos!